¡Suscríbete! 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 Este amor No da neta ni chú Sienta voz y rosor Es solo Cristo te parlo Este amor Ah, cuando es grande Amor que Dios te da Insieme a ti Voy a pregar Ah, cuando es grande Amor que Dios te da Insieme a ti Voy a pregar Amor que Dios te da Amor que Dios te da